El artículo con que José Carlos Mariategui se inició en la carrera periodística literaria versaba sobre la producción artística del Perú. Era primordialmente un somero balance de la labor pictórica durante 1913. Mariategui estaba por cumplir tan solo 20 años de edad. Y al publicar, al margen del arte, así se titulaba el artículo, sentaba de hecho el primer hito de lo que sería el feraz desenvolvimiento de una preocupación permanente en él, valorar, interpretar, enjuiciar y también elevar a la teoría y a teoría cuanto llegaba a conocer de las manifestaciones artísticas y literarias del Perú y de todo el mundo. Cuando el joven Manuel Belgrano estaba escribiendo sus memorias en una cama postrado por la enfermedad se lamentaba de los errores estratégicos que le habían propinado una derrota política. no por su persona en particular sino porque tenía un sueño un enorme sueño llamado América Indo Afro Latino Sudamericana 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 Dejó las venas en sus memorias Sudor y sangre Se extiende Duñiga Sudam Sudam 〜